espero que se cuente bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vengo a darles alguna de las compras más un paquetito especial que anteriormente les había comentado en el video pasado de compras que iba a documentar un pedido que había hecho, pero vamos a ir tan rápido la verdad, vamos a ir tan rápido, pero nada, tenemos este del Sunburst, como siempre, que más que nada fue un cómic pero no cualquier cómic, sino uno muy esperado por mi por fin tenemos el Daredevil de Zedarsky, el primer tomo, Daredevil No Fear, Conocer el Miedo que pues creo que les había comentado anteriormente que este cómic, bueno, si no, yo este cómic lo anduve leyendo en digital estaba reuniente a que Televisa, Smash, lo trajera aquí en México, afortunadamente trajo lo que sería el primer volumen entonces, esto es toda una invitación, neta, compren por favor, neta por favor, apoyen este cómic también los próximos lanzamientos que van a salir de Marvel, todo esto, para que pues podamos tener más de esto y porque simplemente pues esta serie que no pasa igual que Immortal Hulk, que ya Immortal Hulk la veo muy renuente que saquen otro volumen, pero pues quién sabe pero pues aquí está el primer volumen de Daredevil, tiene un costo de 154 pesos este pienso hacerle un video en algún punto lo que sí tengo entendido es que pues la calidad de los TP es bajo demasiado así que pues me da un poquito de miedo abrirlo, entonces vamos a abrirlo luego ya, lo que nos concierne, aquí voy a tapar pasa que lo abrí, lo abrí tantito para lo que sería pues checarlo tantito este es, este paquete, vamos a darle vuelta a favor este paquete viene cortesía de lo que sería la tienda de Cachinilla Comics ubicada en lo que sería Mexicali que pues esta me hicieron el favor de pues básicamente yo les compré unos cómics que que prácticamente no pude encontrar y que de hecho creo que ya les mencioné cuáles fueron si quieren checar su tienda, abajo les voy a dejar su la página de Facebook de ellos, la verdad es que al menos por lo que vi, probablemente por lo que pude checar realmente envían las cosas bastante bien entonces pues vamos a, bueno aquí ya lo abrí pero vamos a abrirlo un poquito más a ver sin que se abren mis datos porque no queremos revelar mi identidad vamos a abrirlo despacio aunque pues esto si se rompe pues no hay no hay pedo, vamos a abrirlo aquí ya está el cartón entonces esto ya supongo que se va a romper y que ahí tengo mis datos así que para que no se vean y pues aquí está el cartón y pues aquí están los los cómics que que pedí que en este caso pues es el número 2 de Death Metal que básicamente como les dije aquí en Chihuahua pues no llegó entonces pues aquí está el el número 2 aquí de Televisa y lo que sería pues este que si ahora lo quería que es el Keen in Black número 2 ya si recuerdan anteriormente había comprado el número 3 así que ya ya con esto puedo continuar leyendo lo que sería el Keen in Black como pueden ver viene bastante bien protegidos en bolsa y todo vamos a así lo puedo sacar y pues aquí están los del Keen in Black que la verdad es que ya 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 lo necesitaba la verdad entonces aquí está como pueden ver de verdad estoy muy feliz porque por mí llegó realmente pues no me están patrocinando ni nada no les estoy diciendo o sea bueno sí un poco pero pues ok y el caso de que no les estoy no me están proporcionando ni nada solamente quiero recomendar lo que sería de la tienda de Cachinilla Comics y creo que después de esto pues ya me convencieron de pues seguirles comprando pues constantemente así que pues aquí como pueden ver aquí están los los cómics como pueden ver no son muchos la verdad de hecho tengo que ponerlo al corriente con muchas de mis lecturas porque no he podido leer mucho pero más que no por la escuela pero pues ya próximamente pues nos pondremos al corriente así que pues mi parte es todo si les gustó el video ya saben dale me gusta compártelo con sus amigos suscríbanse para más y regálenme su like no se olviden de checar las redes sociales Spider Arsenal 117 y Spider Arsenal Studios donde voy a estar compartiendo parte de mi eh arte que hago como diseñador gráfico para ni sigan los canales de mis amigos y colaboradores todos los links están abajo en la descripción de Gamer del Comic eh mi buen amigo de mi de comics que le faltó un fuerte abrazo espectacular de Jesus perdón de Jesus eh arena comics superior boss eh multiversum comics y demás todos los links están abajo en la descripción eh yo soy Spider Arsenal me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo próximamente hasta pronto y nos vemos en la descripción y nos vemos en la descripción